Mérida. Guión con apenas 14 años, Nayeli fue diagnosticada con encefalitis. Sus familiares vendieron todo lo que tenían para solventar los gastos que involucra este tratamiento, sin embargo, no fue suficiente y por eso piden apoyo a la comunidad para salvar su vida. Ya nos endeudamos y vendimos todo lo que teníamos, pero aún se debe mucho. Ya la cambiamos de clínica, pero seguimos necesitando, expresó Marcela Can, mamá de la pequeña Nayeli Guadalupe Pecan. Vendieron todas sus pertenencias. La menor fue diagnosticada con encefalitis, una enfermedad que inflama el cerebro, y debido a la gravedad estaba internada en la clínica de Mérida. Por emergencia, Nayeli recibió ocho inyecciones costosas y su familia debía al hospital más de 50 mil pesos. Para pagar la cuenta vendieron todas sus pertenencias de valor, y la trasladaron a la T1 del IMSS. A pesar del esfuerzo, todavía le deben una parte de los gastos a la clínica privada. Ahora, piden el apoyo de la comunidad para saldar esa deuda y seguir solventando la recuperación de Nayeli. Aseguran que cualquier cantidad que se pueda aportar es importante en estos momentos. De manera directa se puede contactar a los padres de la menor, llamando al número 9971.383.475 o hacer un depósito en cualquier exx o institución bancaria al siguiente número de tarjeta, 5579-2099-1947-4238 a nombre de la señora. Alicia Canco, Tía de la Pequeña. Guión Ernesto Pinzón Franco.